En el marco de la jornada de marchas este 14 de febrero a nivel nacional, se lleva a cabo en Barranca Bermeja la caravana popular en respaldo al gobierno popular del pacto histórico y el presidente Petro. Bueno, en el marco de la jornada nacional de protesta por la defensa, cierto, de la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral, el magisterio de Barranca Bermeja, la central unitaria de trabajadores, el movimiento social y el movimiento sindical, decidimos darle el apoyo al gobierno nacional para continuar el proceso de lo que se dijo en campaña, lo que se prometió en campaña y es la reforma pensional, pero especialmente estamos defendiendo la reforma a la salud que afecta a todos los colombianos y colombianas. Esta caravana se encuentra recorriendo el distrito, realizando paradas en diferentes puntos como el Sena. Nuestra primera parada después del parque Camilo Torres es aquí en el Sena y entendemos que aquí las y los estudiantes, las y los instructores están reclamándole a la nación que le cumpla al Sena, que la convierta en la universidad popular y que nombre los instructores y todo el equipo administrativo que requiere el Sena. Asimismo, este recorrido tendrá múltiples paradas en puntos estratégicos como la policlínica, el hospital regional y puestos de salud. La idea es que la caravana va a ser un recorrido cierto de los lugares más sensibles de la ciudad, donde se está perdiendo el tema de la salud, donde se están perdiendo los puestos de salud. Entonces la caravana partió del parque Camilo Torres, recorre el Sena, llega al punto de la carpa de la resistencia, los trabajadores de Ecopetrol frente a la policlínica, de allí pasa al hospital regional del Magdalena Medio, como nuestra institución insignia, que es recuperarse para todos los magdalénicos y magdalénicas. De allí pasamos entonces al castillo, al puesto del castillo, en la comuna 4, al Danubio, en la comuna 7, y María Eugenia, con el ánimo de que nos revuelva al alcalde municipal esos puestos de salud que se han venido deteriorando, cuando no cerrando la ciudad. Esta jornada finalizará en el parque Camilo Torres a las 4 de la tarde, donde se prevé la mayor concentración de personas en apoyo a la reforma de la salud propuesta por el Gobierno Nacional.